Este jueves culminó el paro de 48 horas, convocado por la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación. Sin embargo, los agremiados que reclaman mejoras laborales podrían acatar en los próximos días una huelga indefinida. Si es que el gobierno no se pone, no dialoga de manera más clara con nosotros sobre la guerra de remuneraciones mínimas que debe salir y que este gobierno lo anuló en la ley de presupuesto, porque la ley de remuneraciones mínimas estuvo en la ley de presupuesto el año pasado, que lo dio Ollanta, y este señor lo ha sacado. Está la posibilidad de nombramiento de los trabajadores contratados, ahí no hay ningún dinero adicional que va a sacar el Estado, porque los compañeros contratados están en plazas orgánicas y presupuestadas. El dirigente sindical exigió que el gobierno regional de la libertad cumpla con acceder a sus reclamos para evitar la radicalización de sus protestas. Y a nivel regional mañana tenemos el último día de la mesa de diálogo, la conciliación, y pedimos al señor Valdés que de una vez interponga sus oficios para que se dé la solución. Salgamos en acuerdo en la mesa de diálogo el día de mañana, que es a las dos y media en el Ministerio de Trabajo. Los sindicalistas pidieron que el Consejo Regional apruebe una ordenanza regional para que no se apele los procesos que los trabajadores administrativos del sector educación han ganado en primera instancia por el derecho a sus beneficios laborales.